Y su laboratorio en investigación de farmacología vegetal, la FARVE, siempre resulta ser muy placentero poderlos saludar y agradecerles ante todo por el espacio que ustedes nos dedican, el tiempo que toman de su día para poder acompañarnos en esta caminata que venimos haciendo desde hace ya bastante tiempo. Y que como creo yo la mayoría de ustedes saben, es un camino que hemos procurado recorrer desde lo pertinente, desde lo coherente, siempre intentando hacer nuestro quehacer de una manera más ajustada a lo lógico, a lo real, porque en últimas eso lo va a derrondar en bienestar para aquellas personas que confían y que creen en aquellas soluciones que tratamos de ofrecerles para el bienestar, no sólo para la salud cuando está en un estado de enfermedad, sino para mantener el bienestar. La FARVE siempre se ha caracterizado por ser un laboratorio que procura que todos sus agregados, es decir, esa gran familia que ustedes y nosotros como grupos de empleados directos formamos, podamos en últimas hacer realidad esa procura que ha sido siempre un bastión indeclinable del laboratorio y es procurar el bienestar de la población y ofrecerle soluciones a los problemas más frecuentes de salud. Pero para esto ustedes saben que nosotros siempre hemos querido que ustedes, digamos bajo una orientación que ha sido decantada, que ha sido trabajada e investigada desde una facultad médica puedan tener acceso de una manera sencilla, pero reitero, pertinente, en el conocimiento de algunas áreas que son el diario vivir para todos nosotros, porque son los motivos de consulta, de solicitud más frecuentes y queremos siempre que ustedes estén a la vanguardia del conocimiento de cuáles son las cosas que se han podido entender, que se descubren día a día y qué cosas de la ciencia nos permiten desde nuestro trabajo optimizar los resultados del bienestar de todos nuestros usuarios y decirlo también de cada uno de nosotros. Y por eso la cita que nos hacemos o que les proponemos nosotros y que ustedes gentilmente y bondadosamente aceptan es la que tenemos cada mes en estas tardes de martes para conversar un poco o contarles un poco de qué hay en lo novedoso, desde lo científico, desde la perspectiva médica y terapéutica. No obstante, el día de hoy existen o para el día de hoy hemos dejado unos temas que existen en el común de nosotros y que vistos desde la objetividad académica van a darse cuenta ustedes que son tal vez más sencillos, más prudentes de observar desde esta perspectiva. Y eso también nos da un poco de apropiación de lo que hacemos, de nuestra labor. Es importante que esa labor sea una labor hecha con altura. Y por eso hemos querido el día de hoy compartir con ustedes algo que, como les digo, es un tema común en nuestras áreas, en nuestro trabajo. Y que a veces, siendo un poco, no sé si será un poco osado, pero eso sí lo decimos con todo el respeto, pero siendo un poco objetivos, vamos a entender que aquello que hemos venido trabajando, entendiendo, conociendo muchas veces, como, y abro unas comillas, medicinas complementarias, alternativas y medicina tradicional, pues realmente es algo que entenderemos no tiene diferencia. Y es que es bueno que nosotros, que estamos en un gremio en el que manejamos salud, podamos entender que definitivamente la medicina es un saber, una sola. No tiene clases de medicina, no tiene ni rangos, no tiene tampoco ni regiones. O sea, esto no es de regiones. La medicina es una sola. Y es un saber que lo único que pretende es poder colaborar en la detección, en la prevención, en el tratamiento de aquello que hemos denominado enfermedad. Sea del lugar que sea, de donde provenga, la medicina siempre busca eso. Por eso, cuando uno habla de medicina como saber, como, podemos decirlo, como entorno académico, o como estructura académica, la medicina se convierte en un área que abarca muchísimas cosas y que es tal vez en esas cosas en donde empezará, empezaría, perdón, a existir algo de diferencia. Y digo algo porque cuando uno lo observa a la luz de lo que es la funcionalidad de un ser humano, pues definitivamente no encuentra una diferenciación. Nosotros sabemos que el ser humano, desde que existe, ya los registros de la historia muestran cómo siempre procuró, ha procurado y seguramente procurará, mientras exista, buscar el bienestar, entendiendo como bienestar no solamente la falta o ausencia de dolor. Porque a veces también convertimos la enfermedad solamente en lo que produce dolor. Y eso a veces genera unos inconvenientes grandísimos. Ustedes saben, por ejemplo, que por eso un alto porcentaje de enfermedades, por ejemplo, metabólicas, como la hipertensión, la diabetes, las dislipidemias, son enfermedades que como no manifiestan dolor, a veces pasan desapercibidas y nosotros no prestamos atención a eso. Hasta que ya se presenta una cuestión compleja que lleva, por ejemplo, a que haya dolor, pero cuando aparece el dolor, muchas veces ya ha habido daño irreparable en el cuerpo. Por eso esas enfermedades que llamamos silenciosas se dan por eso. Porque nosotros siempre o muchas veces creemos que cuando uno está enfermo es cuando uno siente malestar o dolor. Por eso la Organización Mundial de la Salud ha determinado que la salud no solamente, como les decía, es la ausencia de dolor. Y la salud se convierte hoy en día en un estado del ser humano. Un estado en el que se deben involucrar muchísimas cosas. No solamente el bienestar físico, sino el bienestar emocional, el bienestar cultural, el bienestar social. Es un bienestar en donde el ser humano siempre debe procurar. Ojalá tenerlo en todas sus áreas de vida. En donde ustedes quieran mirar. Si ustedes quieren tener bienestar laboral, eso forma parte de su salud. Si ustedes quieren tener bienestar económico, eso también forma parte de su salud. Entonces, se ha vuelto tal vez más complejo, pero también ideal que se piense de esta forma cuando se hable de salud. ¿Y por qué hablo de todos estos entornos? Porque muchas veces cuando uno intenta mantener un bienestar en todas las áreas, empieza uno a descubrir que hay ciertas áreas que no es tan fácil de mantener ese bienestar. Y que al no poderse mantener en ciertas áreas, esas áreas empiezan a generar dificultades en otras. Y eso empieza a generar una cadena de eventos que a la postre, por ejemplo, pueden llevar a que el individuo se encuentre en estados de estrés. Y ya el estrés es una manifestación. Ahí ya está siendo evidente el problema. Pero deseen cuenta que el problema se viene gestando desde mucho tiempo atrás. Pero cuando ya aparece ese problema emocional, entonces empezamos a hablar de las enfermedades mentales, emocionales. Pero el bienestar no, digamos, no afecta exclusivamente a ese sector de la emocionalidad. Y así como ha venido gestándose calladamente ese problema emocional, pues el problema emocional también empieza a gestar, como lo vimos en alguna charla anterior, una repercusión sobre la dinámica corporal en el individuo. Para todos ya queda un poco más claro, quienes atendieron a la solicitud de la última charla, en donde hablábamos de enfermedades, comillas, mentales y enfermedades físicas, que después entendimos que eran la misma cuestión. Pero cuando aparece esa enfermedad que llamamos mental, la ansiedad, el estrés, eso desencadena una generación de elaboración de sustancias, por ejemplo, que son las que nos mantienen alerta en esos estados de ansiedad. Y esas mismas sustancias se encargan, por ejemplo, de modificar el curso normal o el funcionamiento normal de un individuo en el aparato circulatorio, por ejemplo. Y esto va a empezar entonces a desencadenar una problemática mayúscula. Y es una problemática en donde ya empieza a afectarse un sistema como es el que ustedes conocen, o todos aprendemos a conocer, como el famoso sistema circulatorio. Y entonces se ve afectada la presión sanguínea, se ve afectado el corazón. Y ese tipo de cosas también hacen su manifestación. Empiezan a generar aquellos síntomas que fueron silenciosos hasta cierto momento. Y entonces nos damos cuenta que hay una cadena de eventos en donde está totalmente involucrada la realidad del ser humano. Es decir, que el ser humano, con todo lo que es su entorno, tiene o es el punto de gestación de su realidad, de su enfermedad, o de su problema de salud, de su malestar. Y aquí solamente estoy teniendo en cuenta al individuo y a su entorno. Pero también podríamos nosotros atender algo. ¿Cómo viene el individuo? Cuando yo digo cómo viene, es cómo fui creado yo. ¿Cómo fue el producto de mi concepción? Cuando mi papá, mi mamá, me concibieron, ¿cómo fui concebido? ¿Qué de mi papá, qué de mi mamá estuvo bien elaborado para poder ser un buen resultado? Yo, un buen resultado. Porque de no ser así, se empiezan también, desde la concepción mía, a gestar aquellas enfermedades que llamamos congénitas, heredadas, etcétera. Entonces, desencuentra que cada cosa, cada parte de lo que puede concebirse como realidad para cualquiera de ustedes, para cualquiera de nosotros, para cualquier ser humano, está repercutiendo en mayor o en menor grado en lo que nosotros somos desde la perspectiva de salud, de nuestra realidad física, emocional, mental. Todo eso es simplemente como una proyección de todo ese conjunto de cosas que les estoy nombrando y que son responsables de que nuestra realidad sea, de que existamos. todo lo que se enfoque en procurar optimizar el resultado final, es decir, todo aquello que busque cómo gestar un ser humano con bienestar y ya sabemos en este momento qué significa el bienestar. Hablamos de la integralidad. Para poder procurar eso se requiere un sinnúmero de cosas. Pero todo lo que propenda o pretenda dar como resultado ese bienestar tendremos nosotros que denominarlo medicina. Eso es la medicina. Eso define la medicina. Por eso es que la medicina lo que hace es procurar generar bienestar en el humano, en el ser humano. ¿Y cómo lo procura? Previniendo, Diagnosticando, Tratando. Son tres áreas básicas, generales. Hay muchas más, pero digamos que ya son como las más importantes tal vez. Y de esas tres, en este momento, bueno, ya desde hace algunos años, pero en este momento, de esas tres, la más importante, la prevención. Por eso, hoy en día todo lo que sea procurar salud siempre está trabajando en favor de prevenir. Hay que prevenir el cáncer, hay que prevenir la hipertensión, hay que prevenir la diabetes, hay que prevenir la desnutrición, hay que prevenir, hay que prevenir, hay que prevenir. Pero para poder prevenir necesitamos sistemas, herramientas, programas que procuren eso, conocer al ser humano, entender al ser humano y saber del ser humano. Mientras esas cosas no existan, va a ser difícil que podamos hacer una prevención pertinente y se nos van a escapar cosas. Y si no hacemos prevención, ya tenemos entonces que pasar al segundo plano. ¿A cuál? Al del diagnóstico. Pero si hay diagnóstico, es porque ya hay un problema de salud. Ojalá podamos nosotros estar antes de que exista ese problema de salud. Y para eso, de la única manera, es la prevención. Cuando nosotros trabajamos desde la medicina preventiva, se dan cuenta que ahí empiezan a surgir nombres. Hay medicina preventiva, medicina diagnóstica, medicina terapéutica. Podemos ponerle nombre de medicina a lo que queramos, pero la medicina es una sola, una y nada más que una. Sea del componente que sea, venga de donde venga. Y si ustedes se ubican en ese punto fundamental de lo que es el bienestar, se van a dar cuenta que lo que hace el chamán, lo que hace el cirujano, lo que hace el superespecialista, lo que hace un terapista, siempre está enfocado en prevenir, o en diagnosticar, o en tratar. Y eso lo hace la medicina. Por eso, la medicina es una sola. y como les digo, esto puede generar a veces un poco de incomodidad, pero tendríamos nosotros que empezar a dar el paso, a entender que clasificar a la medicina como si fueran, no sé, departamentos, países, eso no tiene sentido. La medicina propende siempre por lo mismo, bienestar. eso lo busca cualquier acto médico, cualquier acto médico. Ustedes, cuando quieren ayudarle a alguien, cuando quieren evitarle a alguien un problema, están actuando bajo un parámetro de medicina. entonces, a veces hablamos, como les digo, de medicinas no tradicionales, de medicina china, de medicina herbolaria, de medicina vegetal, de medicina natural, de medicina ayurvédica, de medicina, y se nos vuelven 300 mil clases de medicina, siendo la única verdad que la medicina es una sola. Ahora, es posible que cada área, que cada país, que cada sector tenga una concepción filosófica, pero ojo, esa concepción filosófica no saca, no elimina la única verdad, que es el bienestar del ser humano. Búsquenla dentro de la filosofía que sea, y todas van a llevar a lo mismo, al bienestar del ser humano. Y a partir de cada concepción cultural, surgen cosas que podrían, comillas, y digo podrían porque tampoco es así, pero podrían llegar a ser diferentes, que son que las maneras como enfocamos ese bienestar, las maneras como evitamos la enfermedad, las maneras como tratamos esa enfermedad. Es decir, que de alguna manera lo que podría, y reitero esa palabra, podría, eso es un condicional, la manera como se podría ver diferente la terapéutica o la terapia que hace cada filosofía, concepción, etcétera. Eso sería, sería lo único diferente. Mientras que para la concepción de lo que es la enfermedad en occidente, y se concibe que la enfermedad es un desequilibrio de sustancias que existen a nivel del cerebro, vamos a hablar de la depresión, ¿qué se sugiere? Si es un desequilibrio de sustancias, entonces tenemos que procurarle al individuo la dosificación de un medicamento que le dé esas sustancias que le faltan, es un ejemplo. Es decir que yo podría estar al individuo administrándole sustancias y a eso ¿cómo lo llamamos? Medicamento. Eso es un medicamento. Un medicamento lo que pretende es que modificar positivamente un estado del individuo que se considera no muy bueno a un estado mejor. Eso es lo que procura un medicamento. Y lo que procura entonces el medicamento en el fondo es que procurarle el bienestar porque eso es parte del acto médico. Eso lo hace la medicina. Pero alguien dice pero es que es distinto si yo le doy un medicamento a si yo le aplico una aguja de acupuntura y lo que hace la aguja de acupuntura es estimular, sedar, modificar un estado del individuo para brindarle bienestar. ¿Resultado de qué? De un acto médico. Lo único que cambia en uno o en otro es la manera como yo modifico ese estado. Es la manera. Y seguramente ese es otro contexto que muchos a veces aprendemos es creer que de pronto es diferente una aguja a una aspirina porque en la aspirina hay químico y en la aguja no. Y como el uno tiene químico es veneno y eso no es cierto. Ahí es donde entonces empiezan las discrepancias y por eso a veces se generan esas polarizaciones que están tan de moda. Polarizaciones que son simplemente infundadas a partir de argumentos que no tienen una base. ¿Por qué? Porque a veces se piensa que los medicamentos que llamamos de síntesis química son venenos todos y que son lo peor que le ha pasado a la especie humana y que lo mejor sería no darle ese tipo de basura. Claro, comillas, ¿no? Porque no es basura. Digo, porque así lo expresan. Y sin embargo nadie comprende que lo que hace un medicamento es procurar el bienestar y que de hecho lo han logrado. Un alto porcentaje de enfermedades incurables hasta hace alguna época hoy en día se pueden ver como juego de niños cuando se tiene el acceso a un medicamento. Una enfermedad como la sífilis que generó tantas muertes y muertes de una manera compleja. Hoy en día se tratan con una ampolleta de penicilina como si nada. Entonces uno no puede perder el norte. Dicho de otra manera en el momento en que yo pongo una aguja de acupuntura genero cambios ¿y esos cambios son buenos o pueden ser malos? Eso también tendría que preguntárselo uno. Pero también se nos vende el contexto de que todos los cambios que genera una aguja de acupuntura son buenos, siempre buenos. Los cambios que genera el consumo de un homeopático siempre son buenos. El cambio que genera el consumo de un extracto vegetal siempre es bueno y ahí es donde uno no puede caer en ese juego porque es que esos argumentos no tienen una base fundamentada. Cualquier cualquier intervención puede resultar fabulosa sea una aguja un producto homeopático un producto de síntesis una cirugía cualquier intervención puede ser absolutamente maravillosa si se hace en el momento que es de la manera que es para el paciente que es es decir de forma pertinente pertinente y para que haya pertinencia tiene que haber siempre tiene que haber conocimiento y miren el conocimiento con el que empezamos a hablar es un conocimiento súper extendido ampliado no es solamente de conocer estómago estómago tiene tumor tumor hay que operarlo y hasta luego no hay que ir siempre estructurando al ser humano como es el ser humano un simple ejemplo que tal vez espero lo tenemos fresco todavía es esto de la pandemia desen cuenta que un evento un evento un virus un contacto con el virus genera en un ser humano un problema y el problema puede ser diverso porque ustedes saben que algunos pueden tener fiebre otros pueden tener tos otros pueden perder el gusto y otros pueden perder la vida eso varía si el virus fuera virus igual a muerte pues todo el mundo que tuvo contacto con el virus se habría muerto pero eso no es así y eso muestra mucho de lo variable de lo único que es cada individuo pero miren que en entorno a un evento como es virus contagio con un ser humano cómo se puede convertir eso en un problema mayor que ya no eran dos ahora se llama pandemia pandemia se afecta toda la humanidad y miren cómo se afectó toda la humanidad y eso generó un problema mayor y eso ha generado y está generando un problema mayor en este momento tenemos un problema mayor problema de salud de salud pública y no estoy hablando de que se están muriendo de que están en la calle pero miren el problema que tenemos por ejemplo en nuestro país con esto de cambios en la economía cambios en los empleos cambios en los trabajos cambios y todo ha sido generado por una enfermedad porque esa enfermedad también altera el bienestar socioeconómico de un país porque es que la sociedad y la economía la hacemos nosotros no la hace nadie más es decir que desen cuenta que la dinámica es mucho más grande y sería absolutamente tonto generarle solamente responsabilidad a una parte del problema sería muy bobo realmente sería muy bobo y no podríamos decir que el problema de la pandemia se cura con el antiviral eso es la manera de quitar la pandemia es que la pandemia es mucho más ya es mucho más que un simple contagio ya es mucho más y pasa igual con los tratamientos cuando hablamos del tratamiento de una enfermedad es por eso que de alguna manera y no sé claro que ahí tengo que defender obviamente mi escuela en mi escuela corpista en mi formación ha estado en mí un pensamiento que es un pensamiento integrado y por eso cuando yo enfrento a la problemática de una persona tengo que analizar muchos frentes muchísimos para ver de qué forma con lo poco que sé puedo tratar de solventar el mayor número de áreas que están afectando al individuo por eso no resulta para nosotros ilógico que un paciente pueda recibir medicamentos de síntesis con un tratamiento de acupuntura y además con un macerado floral eso no es ilógico porque es una manera de pensar integradamente integradamente entonces cuando volvamos a escuchar y miren que cuando se planteó este tema con las personas que a veces tenemos la oportunidad y la gran dicha de plantear y planear estas charlas cuando se propuso el tema el nombre del tema medicinas la diferencia entre medicinas alternativas y medicina convencional les decía pues eso no es real pero dejemos ese título porque es a partir de eso que tenemos que nosotros ojalá procurar conciencia en nuestros en nuestros gregarios porque ustedes son nuestros gregarios del laboratorio de la fundación forman parte de nuestra familia y tenemos que transmitir este conocimiento y es un conocimiento que tiene que repercutir de forma favorable porque muchas veces lo que se piensa cuando nosotros estamos en un área como es un área de la farmacología vegetal o de las que llamamos terapéuticas alternativas a veces lo que creemos es que como esas esos tratamientos como que pues si no hacen bien tampoco hacen mal pues uno puede formular lo que quiera y se dan cuenta que cuando uno observa al ser humano como es realmente el ser humano hasta un macerado floral puede alterar el bienestar de un individuo puede alterarlo por eso esto nos ayuda a pensar con responsabilidad por eso si llega un paciente que nos llegan muchos a decirnos yo ya me cansé de tomar químicos deme algo usted que tiene en su tienda o deme algo natural y a veces uno por el afán de congraciarse con el paciente y entendiendo a veces el desespero que los pacientes tienen corremos el riesgo de decirles dejen de tomar eso y tomes esto y no estamos dándonos cuenta de los cambios que se dan en el ser humano que tan graves que tan complejos que tan beneficiosos o no van a ser para su salud por eso observar la medicina como una sola como aquella que pretende el bienestar del ser humano cuando yo estoy inmerso en el trabajo que involucra procurar el bienestar del ser humano tengo que considerarme como parte dinámica de ese acto médico y un acto médico siempre se deberá hacer con responsabilidad porque estamos enfrente de un ser humano de una persona que confía su vida nada menos su vida confía su vida en nosotros no pensemos que porque la persona nos está diciendo que es que quiere tomarse algo como para bajar de peso eso no es importante eso si no le hace daño pues si no le sirve tampoco le va a hacer daño no pensemos de esa forma porque hasta un vaso de agua puede resultar letal para un ser humano al que no deberíamos darle agua por eso razón tiene para Celso desde 1400 1450 cuando existió este personaje en la historia él decía todo absolutamente todo es veneno nada existe sin veneno tan solo la dosis hace que la sustancia sea veneno o no y yo a eso le acuñaría otra parte otra partecita no solamente la dosis el momento y al ser humano al que le demos eso puede ser veneno o no entonces hablar de medicina está muy bien la medicina es una sola y la medicina tiene afortunadamente diversidad de maneras de prevenir de diagnosticar y de tratar dolencias de salud o estados de malestar para hablar de lo opuesto al bienestar o sea estados de malestar hay muchísimas formas y eso es lo que hace maravillosa la medicina por eso la medicina a veces pareciera que no se agota pareciera que no se agota y seguramente si nosotros viéramos con más objetividad al ser humano nosotros podríamos llegar aún más lejos muchas enfermedades que se siguen dando como enfermedades raras enfermedades ya no sé por qué las llaman así huérfanas son enfermedades no comprendidas y no son comprendidas porque tristemente nos enfocamos en tres enfermedades y son tres enfermedades que todos los días tenemos lo mismo hipertensión diabetes y artritis hipertensión diabetes artritis y ahí nos salimos y cuando alguien llega con algo distinto oh y esto que es es un caballo morado entonces es una enfermedad rara lo raro es teniendo tanto conocimiento tantas opciones no tener la capacidad de sentarnos a analizar realmente lo que es el ser humano entonces nosotros tenemos enfrente una responsabilidad grandísima y esa responsabilidad tratamos de mejorarla solucionarla modificarla positivamente a partir de nuestra labor y nuestra labor que involucra principalmente un área que se llama la terapéutica la terapéutica todos ustedes la mayor parte de ustedes yo sé que saben a lo que hago referencia nosotros hacemos procedimientos terapéuticos cuando sugerimos cuando formulamos cuando damos es un procedimiento terapéutico algunos tienen la opción de hacer procedimientos diagnósticos pero muchas veces nosotros no tenemos esa posibilidad y si no tenemos esa posibilidad a veces es bueno tener el conocimiento para poderse ubicar un poco en de qué manera vamos a hacer mejor nuestra labor es decir de qué manera vamos a tener un mejor resultado los resultados que se dan en el tratamiento en la modificación de los síntomas o en en la modificación de los estados alterados del bienestar de un ser humano todos deben basarse en el conocimiento por lo menos elemental de lo que es el ser humano y de lo que es esa problemática tal vez por eso y voy a retomar esto que fue con lo que inicié tal vez por eso siempre desde la universidad siempre desde el criterio del fundador el doctor Jorge Piñeros Colpas estaba la educación continuada para las personas que se dedicaban a ayudar a mejorar la salud del ser humano y la educación continuada tenía que estar siempre presente en la base de todo más allá de aprenderse uno un producto para sugerirlo papa igual a hambre pues cuando tenga hambre coma papa más allá de eso es ver realmente lo que significa la papa y lo que significa el hambre y en ese momento vamos a sugerir de una mejor forma más prudente aquello que el individuo está buscando o solicitando entonces nosotros formamos parte de ese grupo de eso que llamamos medicina que ya ojalá me haya logrado explicar es un conjunto de propuestas de conocimientos es un arte de hecho la Real Academia define la medicina como el arte el arte en el cual se trata de buscar el bienestar del ser humano es un arte y es un arte no porque que deberíamos ser no no porque seamos artistas arte es porque es eso exige pericia capacidad conocimiento sensibilidad pero la sensibilidad no es simplemente de como de lo que yo presiento que también puede servir sino capacidad de reconocer y para poder reconocer yo tengo que conocer porque reconocer es volver a ver lo que ya vi conocer es algo reconocer es volverlo a ver y a ustedes día a día les debe ocurrir a ustedes más de una vez le llega una persona comentándoles algo y ustedes dicen eso ya lo he visto así yo tuve una persona que me comentó lo mismo le sugerí esto y ahora le voy a sugerir lo mismo a esta persona de pronto le sirve uno vive haciendo como ese sondeo comparación causa-efecto propuesta-resultado y de esa manera se van decantando las cosas otro aspecto que es importante que creo que ya lo dije en esto que he charlado es que la medicina la medicina es algo que tenemos que observar siempre bueno es que yo estoy planteando desde la verdad también es cierto que puede existir alguien que no lo haga así pero la medicina siempre debe plantearse pensando en el bienestar del ser humano siempre por eso uno no podría pensar que hay medicinas buenas y hay medicinas malas no que hay medicinas correctas o medicinas incorrectas si yo si yo hablo de medicina eso ya tiene implícito bienestar del ser humano ahí no cabe otra cosa por eso hablar de medicina mala eso es algo ilógico en mi concepción no cabe porque la medicina es buena siempre va a ser buena porque pretende lo bueno para el ser humano nunca lo malo para el ser humano lo que ocurre es que muchas veces lo que hace un acto médico es algo que podría caracterizarse porque tiene la intención de modificar en buena manera las cosas que aquejan a un ser humano sin embargo ese cambio o esa propuesta como a veces no se conoce la totalidad del ser humano en eso que no conocemos puede generar eso que damos nosotros puede generar en el individuo cambios que no son muy buenos y por eso es que nosotros conocemos esos rótulos que se le ponen a esos eventos como se llaman eventos adversos efectos secundarios efectos colaterales lo feo que da del medicamento esas cosas y uno podría pensar cómo hacer para que eso no se dé cuando yo administre un tratamiento siempre y cuando el tratamiento siga siendo efectivo siga siendo efectivo porque muchas veces alguien dirá ah no yo sé que darle a esta persona para que no tenga efectos colaterales yo le doy otra cosa qué tan efectiva es esa otra cosa comparada con la que es efectiva y por eso es que muchas veces ciertos tratamientos resultan siendo no muy cómodos no muy agradables es más a veces pueden ser deleterios en procura de qué de lograr darle bienestar al individuo sin ir más lejos los tratamientos antineoplásicos los tratamientos oncológicos son tratamientos que cuando un paciente debe someterse a ciclos de quimioterapia cuando dicen tuve dos ciclos de quimioterapia y me sentía a morir para tratar de qué de que ese procedimiento que procura ofrecerle más vida al individuo pues también genera malestar en el propio individuo seguramente nos falta muchísimo por conocer nos falta muchísimo por recorrer pero eso es parte de la responsabilidad de cada uno de nosotros y sobre todo de aquellos que estamos de pronto en el área de la investigación tratando de decantar nuevas propuestas ¿para qué? para que las personas puedan tener mejores resultados de sus tratamientos por eso a veces y no a veces lo que la ciencia está indicando es que el mejor el mejor panorama se plantea desde la prevención desde la prevención y desen cuenta que es una forma de enfocar la medicina desde la prevención porque si yo prevengo evito tener que dar tener que otorgarle al individuo momentos de desajuste desagrado malestar riesgo porque muchos consumiendo un medicamento cuando nos tomamos un medicamento estamos en riesgo en riesgo desde el riesgo comillas mejor que es riesgo a mejorarme hasta riesgo a morirme cualquiera que sea el medicamento y yo insisto que cualquiera que sea el medicamento porque reitero como a veces planteamos de que hay medicinas buenas y medicinas malas y dentro de las buenas por ejemplo están las medicinas naturales y que si yo doy un extracto vegetal el paciente no va a tener problemas porque es que no son tóxicos o porque no tienen efectos y eso no es cierto una persona que tenga susceptibilidad susceptibilidad a un componente supongamos de un extracto de caléndula imagínense que el extracto de caléndula tiene dentro de sus componentes una cosa que se llama luteolina es un componente y si esa persona tiene susceptibilidad a la luteolina esa persona puede hacer un shock anafiláptico igualito al que podría ser una persona que es alérgica a la penicilina igualito al que igual y no es porque la caléndula es natural y entonces ella no le hace daño a la gente no de hecho ustedes yo creo que han escuchado como a veces la caléndula puede generar problemas de dermatitis entonces contextos y para que hayan buenos contextos enterémonos de cosas aprendamos cosas no nos quedemos con la duda siempre construyamos en favor de lo que hacemos porque entre más enriquezcamos nuestra labor en favor de lo que hacemos seguramente vamos a tener algo que es menos riesgo a cometer errores más posibilidades a ofrecer cosas buenas a los demás y en últimas optimizar los resultados de lo que hacen de lo que hacen cada uno debe ser en su área un corresponsal y más que un corresponsal un corresponsable del acto que está uno ejecutando no lo volvamos mecánico que a veces nosotros y lo digo en primera persona y me pongo yo aquí enfrente volvemos todo mecánico y ya A más B es E y no miramos nada más y entonces nos volvemos mecanicistas de una técnica que era un arte era un arte pero cuando yo la vuelvo mecánica eso deja de ser arte porque perdí sensibilidad perdí destreza perdí capacidad de observación de acuérdense de reencontrar ya perdí esa capacidad y entonces es ahí en donde empiezan a cometerse los errores el hecho de que el ser humano tenga una gran capacidad de ajuste con esto quiero cerrar esta charla el hecho de que un ser humano tenga gran capacidad de ajuste y acá hago referencia nosotros aguantamos mucho afortunadamente aguantamos mucho por eso si se pone a hacer mucho sol y yo de pronto estoy con saco corbata mi cuerpo empieza a buscar cómo adaptarse porque es que no es normal que yo esté al rayo del sol con chaqueta con corbata y en ese momento ustedes me van a ver sudar eso lo hace mi cuerpo porque mi cuerpo trata de acomodarse pero él tiene un límite no crean que no pero me da un un espacio para que yo me acomode me ajuste y si yo no hago caso a lo que me está diciendo mi cuerpo mi cuerpo va a llegar un momento en que dice qué pena me desconecto y por eso yo puedo perder conciencia en un síndrome que se llama golpe de calor cuando yo estoy en temperaturas extremas y me desmayo son golpes de calor y es porque se supera la capacidad de ajuste que tiene mi cuerpo entonces no pensemos que porque es que mi cuerpo tiene gran capacidad de ajuste pues yo puedo hacer lo que sea con un paciente porque yo al paciente puedo agregarle cosas y darle cosas y darle cosas y mi cuerpo trata igual que el sol de ajustarse a lo que yo le estoy dando y que no necesita y que de pronto le genera problemas mi cuerpo hace lo que mejor puede para poder deshacerse de eso estabilizar su cuerpo pero va a llegar un momento en que ya no aguanta y es ahí donde vienen las problemáticas ahí es donde vienen las problemáticas entonces no nos no nos aprovechemos de esa capacidad que tiene nuestro cuerpo capacidad de autorregulación porque también tiene un límite entonces muchas veces lo que ocurre es que cuando yo vuelvo mecánico lo que hago es formular algo que mi cuerpo trata de ajustarlo y se mantiene más o menos estable y como yo no veo que se empeore pues yo le sigo dando lo mismo eso no debería ser así uno debería administrar algo y observar analizar ver qué cambios pero encima del paciente hay que observar la persona es donde uno dice pero ¿y quién tiene tiempo? no el paciente se da cuenta y él vuelve acuérdese que hay muchas cosas que el paciente no percibe silenciosamente él puede estar deteriorándose y gravemente y eso por ejemplo suele ocurrir en enfermedades crónicas como la hipertensión como la diabetes que a veces nosotros el paciente viene a buscar es que deme algo que no sea químico uno le da un extracto vegetal pero uno nunca le hace un seguimiento ¿por qué? no sé por qué se tiene esa creencia de que cuando un paciente está recibiendo una medicación que no es de síntesis química puede ser un extracto vegetal o por ejemplo si yo le pongo una aguja de acupuntura para quitarle la hipertensión o para mejorarle la diabetes como que no hay necesidad de tomarle exámenes es que los exámenes son como de la otra medicina ven ven por qué empieza a haber ahí ese esa mala información que lleva que todo se tergiverse si yo le voy a empezar un tratamiento a mi paciente con plantas medicinales para la diabetes igual tiene que hacerse el seguimiento de sus exámenes mes a mes cada tres meses hay que hacerle su glicemia su glucosilada hay que hacerle pruebas de función renal todo porque es de la única manera que yo sé que también le está haciendo esa medicación que le sugerí porque cuando yo vea que el paciente no tiene buena respuesta tendré que buscar otra porque mi responsabilidad es el bienestar del ser humano entonces medicina es una sola y significa arte ciencia conjunto de estrategias que buscan o pretenden otorgarle el bienestar al individuo no hay sino una sola medicina muchísimas gracias como siempre para mí es un placer compartir con ustedes y saber ojalá que algo de todo esto que hablamos puede serles de utilidad eso es lo más importante que ojalá ustedes puedan volver algo de esto útil y que sea un beneficio de primera línea para sus pacientes las personas que confían en ustedes pero seguramente que los más satisfechos van a ser ustedes porque es lo que buscamos todos nosotros ver el bienestar sentir que la gente agradece la sonrisa de un paciente yo creo que es el mejor pago muchas gracias de verdad a ustedes por estar esta tarde con nosotros gracias Gracias por ver el video.